Diferentes municipios del Estado de Morelos celebran que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras resolver un recurso, haya admitido dar trámite a una controversia constitucional contra una reforma plagada, argumentan, de irregularidades en el proceso legislativo, misma que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo en la entidad. Para manifestar la situación del fallo de la Corte a favor de los ayuntamientos que tuvieron a bien impugnar el proceso legislativo local, que fue manipulado obviamente por el Gobernador del Estado, a quien la sociedad civil hoy se manifiesta y se ha levantado a caminar en las calles pidiendo que el proceso legislativo sea transparente y que el proceso legislativo sea legal, sobre todo. El pasado 25 de agosto del 2016, 18 municipios del Estado de Morelos interpusimos controversia constitucional en contra de una reforma constitucional estatal impulsada por la agenda política e ideológica del Gobernador de la entidad, que se concretó sin observar las formalidades que establece la propia Constitución local y que culminó con la inaudita aprobación por el voto de 13, a pesar de la opinión de 18 municipios que la habíamos rechazado. El estudio de la controversia constitucional recayó en el ministro José Ramón Cosío, decidiendo su desechamiento, en vista de que la controversia se interpuso por los municipios en conjunto y no por cada uno de los inconformes de manera particular. Es decir, dio un portazo en la cara a los justiciables. Con fecha 20 de septiembre del 2016, fue interpuesto el recurso de reclamación en contra de tal desechamiento, mismo que fue aturnado a la ministra Margarita Luna Ramos. Y una vez que los ministros integrantes de la segunda sala no llegaron a una solución por mayoría, y menos por unanimidad, el asunto fue elevado al Pleno de la Corte y es hasta el pasado 20 de abril del 2017, después de una ardua discusión y cerrada votación, que el Pleno del Máximo Tribunal del país adoptó la decisión de garantizar el acceso a la justicia. Por otro lado, la licenciada Ingrid Tapia, representante de los municipios inconformes, señala que, dada la forma en que se definió la reforma, el contenido de esta es irrelevante, dando paso a un problema de federalismo. El presente asunto es de la mayor significación porque ya ha implicado un tema de federalismo. El resumen es que en el Estado de Morelos se aprobó una reforma constitucional habiendo 20 votos en contra y 13 votos a favor. Esto hace que la materia de la reforma incluso sea irrelevante o intrascendente y que se traslade el tema de importancia a un asunto de federalismo.